Me estoy quemando por dentro, me vuelvo loco por ti Cuando miro tus siluetas, cuando pasas junto a mi Me estoy quemando por dentro, me vuelvo loco por ti Cuando miro tus siluetas, cuando pasas junto a mi Te has convertido en un sueño, que no me deja vivir Eres agua del desierto, que me hará sobrevivir Quiero gritar que te amo, te amo, te amo, te amo Que te adueñaste de mi alma, poquito a poquito, desde que te vi Quiero gritar que te amo, te amo, te amo, te amo Que quiero escribir tu nombre, con miles de rosas y nubes de algodón Quiero llevarte hasta la luna, con el camino del amor Que las estrellas una a una brillen en su honor Te amo, te amo, te amo, chiquita Te has convertido en un sueño Que no me deja vivir Eres agua del desierto, que me hará sobrevivir Quiero gritar que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo amor, que te adueñaste de mi alma poquito a poquito desde que te vi, quiero gritar que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, que quiero escribir tu nombre con miles de rosas y nubes de algodón, quiero llevarte hasta la luna, por el camino del amor, que las estrellas una a una brillen en su olor